Le lo le lo like La la lo le What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú La la lo le Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste Y en mi corazón no te rega Se vuelve atero Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Que hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te apelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, te lo ves más pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Está mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada La vena me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Porque ya, 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 ya Tú sabes, te quedaste afuera Te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós La nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo Y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nada, nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco Tengo quelques 20 minutos Has ido aί bara No me cheeks Hay features muy gutenífimas Tengo esto y-'ç abajo Tengo que делать Tengo que darle Tengo que darle Tengo que darle Si existe un criminal soy yo Y me acuso de romper la regla De no esperar en el sillón De caminar siendo mi dueña Si quiero andar hoy sin pijama No es porque nadie lo ha pedido Si en la calle o en la almohada Soy yo quien al final decido Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme sin lo que digo Quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Si no me acuerdo qué pasó Señalan con mil adjetivos Pues me entregaron el guión Y no saben que soy quien lo escribo Yo no nací pa' ser princesa Al menos en el cuento mío Prefiero hacerme la promesa Y hacer mi duta en el camino Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo digo Quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme Llora guitarra, llora Si quieres conquistarme o quieres enamorarme Hoy déjenme contarle Que soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme, solo a acompañarme ¡Vamos a SkyCast! ¡Vamos a SkyCast! ¡Vamos a SkyCast! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Una basura sin palabras, malas rachas es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Una basura sin palabras, malas rachas es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Una basura sin palabras, malas rachas es lo que traes a mi vida Tú lo que me llevas es a un callejón sin salida Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no You Bad Bad Boy 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 Hoy sufres if lloras nano tenerme te ahogas Dime qué se siente, que no me duela perderte Hoy sufres y lloras, el no tenerme te ahoga Dime qué se siente, que no me duela perderte Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no Yo no voy a llorar, yo no voy a llorarte, no ¡Gracias! Gracias por ver el video. Anitta. Te lo hice bien, muy bien. Te lo hice bien, muy bien. ¿Por qué no ha habido a nadie que te lo haga bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo sí te lo hice bien, muy bien. Te lo dije una vez. ¿Por qué no ha habido a nadie que te lo haga bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Yo sí te lo hice bien, muy bien. Yo no lo pensaría si fueran mis enemigas. Porque ninguna está en mi liga. Hasta ahora yo me lo llevaría. Pero yo no me tiro a los machos de mis amigas. Cartera llena de dinero. Llámate como el hielo. Está duro, pero tú sigues siendo un fequero. Con la tona es posible. No llamas a la Tom Cruise. Misión imposible. Hablando claro. Tráeme otra botella. Ella. Ya llegaron las superestrellas. Hablando claro. Tráeme otra botella. Ella. Difícil de olvidar en la noche aquella. Te lo dije una vez. Que cuando te pillara ibas a volver. Porque no ha habido a nadie que te lo haga bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo sí te lo hice bien, muy bien. Te lo dije una vez. Que cuando te pillara ibas a volver. Porque no ha habido a nadie que te lo haga bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo sí te lo hice bien, muy bien. Porque soy independiente, independiente. Solo me he buscado los míos, sin pretendiente. No soy adicta al dinero, pero ten mi mente. No vivo del que dirá, ni estoy pendiente a gente. Porque soy independiente, independiente. Solo me he buscado los míos, sin pretendiente. No soy adicta al dinero, pero ten mi mente. No vivo del que dirá, ni estoy pendiente a gente. Págame todo lo que es mío. Que ando con par de locos bien aborrecidos. Tengo una mina en diamantita mordidos. No, 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 no es invierno, pero en mi cuello hace frío. Tú estás hablando con la dueña en la receta. Que tiene a todos los machos en pila, haciendo dieta. Tantamos y nos vamos, pa'l banco coronamos. Mala mía, pero con empleados nos bregamos. Ustedes hablan mucho, pero no hacen na, na, na. Tú dices que eres calle y eso es bla, bla, bla. Bendecía por mi Dios, mami, me echó la bendición. Una tiga, víctima, su alemán de un río. Porque soy independiente, independiente. Solo me he buscado los míos, sin pretendiente. No soy adicta al dinero, pero ten mi mente. No vivo del que dirá, ni estoy pendiente a gente. Porque soy independiente, independiente. Solo me he buscado los míos, sin pretendiente. No soy adicta al dinero, pero ten mi mente. No vivo del que dirá, ni estoy pendiente a gente. Bájale dos, que sabes con lo tuyo. Los números hablan, soy la número uno. Ya compramos sin mirar el precio. Y flow es como la black card, ilimitado, todos se quedan nerviosos. Ya tú sabes, las criminales hablan mucho, pero no hacen na, na, na. Tú dices que eres calle y eso es bla, bla, bla. Bendecía por mi Dios, mami, me echó la bendición. Una tiga, vicky, su alemán de un río. Porque soy independiente, independiente. Solo me he buscado los míos, sin pretendiente. No soy adicta al dinero, pero ten mi mente. No vivo del que dirá, ni estoy pendiente a gente. Porque soy independiente, independiente. Solo me he buscado los míos, sin pretendiente. No soy adicta al dinero, pero ten mi mente. No vivo del que dirá, ni estoy pendiente a gente. No vivo del que dirá, ni estoy pendiente a gente. Me extraña, ya tu cara me lo dice y yo sé que lo sabes Que no puedes apreciarme porque ya no estaría ahí Así de fácil, ya no estaría ahí ¿Qué será de ti? Un infeliz Después de tu pérdida, ahora te das cuenta de tu realidad Que sin mí no eres nada, tienes tu vida desorganizada Te sientes como basura, ahora sí no cabe duda De que en tu vida yo era la dura Sé que extraña la noche de travesura Poder tocarme sin ninguna censura Mi hermosura Y pensar que tuviste que perder para aprenderme a valorar Pero ya no hay na' que valorar Tan cerca que estuve y ahora que me ofreces hasta las nubes Ya yo no quiero na' Sus panas te ven y te dicen, lamento tu pérdida Mucho que te lo dije, pero mucho que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Tanto que te lo dije, vida Pero tanto que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Todas las veces que fallaste y yo lo sé Todas las veces que me fuiste infiel También sé que de mi cuerpo sigue teniéndose Pero tenerme como me tenía, ahora se quedará en fantasía Tanto que tu madre te lo decía Valor a esa niña Y algún día la puedes perder Y pensar que tuviste que perder para aprenderme a valorar Pero ya no hay na' que valorar Tan cerca que estuve y ahora que me ofreces hasta las nubes Ya yo no quiero na' Sus panas te ven y te dicen, lamento tu pérdida Mucho que te lo dije, pero mucho que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir Tanto que te lo dije, vida Pero tanto que te lo advertí Que te pusiera pa' mí Pero ya pasó el tiempo y me tengo que ir ¡Suscríbete al canal! 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 No me gusta tu taste Pa' que no hayan mis eyes ¿Dónde están las nenas que quieren? Sateo, 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 sateo Y aunque andamos finados Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión a borden No quiero un perreo que me haga perder el caché Quitarme la taca, Dolce La botella, vino, che, balde, corche Después de tres más, ¿quién guía la porche? Son más de las doce y empieza el perreo afincado Tu huevo está medio picao Yo que estoy soltera, no respeto el hombre casado Y esta noche el seré el indicado ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos, hasta que salga el sol No nos vamos, levanten la copa Por las envidiosas brindamos No llegan acá donde estamos Salimos French, muy cute Miren el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Tamos puetas pa'l revolú No me eches la culpa, culpa al Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota A mi una seis nueve no me salga Cero chota Cero chota Súbete al padel y bachoca con la versión femenina del padel Creamos la ola juntita o sola, todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde está la nena? Que quieren sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo, la misión aborten La tina Dime lo caso Pariari La duraca Dina Rek ¿Cómo fue? Dina Rekord Si van a hacer algo, la misión aborten La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio Déjame finalizar esta trama La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ella no eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Y a ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te sé sufrir Yo te sé sufrir Tú viviste la peor versión de mí Y yo te abrigo Te abrigo Te abrigo Te abrigo Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí, sé que te pedí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas, tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti 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 Aquel momento inolvidable cuando hacíamos el amor Laquina, you can't know why Cuando al oído me decías que todo era perfecto Nada, nada Ahora solo dices que lo nuestro terminó Pino Records Pino Records Tonto que te engañas Si ya yo no siento nada Todo quedó en el olvido Ya nadie de ti me habla Y tonto tú que te engañas Y tonto tú que te engañas Si a ti nadie te cree nada Si tú eres loco conmigo Yo sé que aún no ha nacido Otra como yo Tonta Te hagan la 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 tonta Te hagan tonto No te hagas tonto No te hagas tonto Tonto, tonto, tonto No te hagas tonto No te hagas tonto Yo que con mentiras quise engañarme Aunque descubrí todas tus partes Dime por qué tú quieres restregarme Que todo este tiempo fuiste mi mejor amante Juro que miento Cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura Y se ha quedado en la basura Pero juro que miento Cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura Y se ha quedado en la basura Y tonto tú que te engañas Si a yo no siento nada Todo quedó en el olvido Siempre oye de ti me habla Y tonto tú que te engañas Si a ti nadie te cree nada Si tú eres nuevo conmigo Yo sé que aún no ha nacido Otra como yo Tonta, te hagan la tonta Tonta, te hagan la tonta Tonto, no te hagas tonto Tonto, tonto, tonto No te hagas tonto Si quieres irte pa' ti por mi Vete Yo haré lo mismo Así que no regreses Cuando veas que otro Disfruta conmigo De todo lo que por tonto Y te pierdes Y te pierdes Si quieres irte pa' ti por mi Vete Pero es lo mismo Así que no regreses Cuando veas que otro Disfruta conmigo De todo lo que por tonto Y te pierdes Dime a ver Te inviento Cuando digo que no te pienso Me disfrutaba la aventura Y le he dejado la basura Qué tonto, bebé Aquí un momento inolvidable Cuando hacíamos el amor Cuando al oído me decías Que todo era perfecto Ahora solo dices Que lo nuestro terminó Y a lo vivido Eran cuentas mil defectos Tonta, que hagan la tonta 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 Tonta El negrito claro Osunna Miento Si te digo Que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow de más o de qué criminal, baby Si mi la no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento, si te digo que en ti me ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo, te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negar Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, qué criminal Criminal record Me lo vi La fórmula La fórmula La fórmula La fórmula Quiero moldar tu piel Darte taller La presión voy a aplicarte ¿Qué tú harás si te digo Mi fantasía contigo? Susurrando a los oídos Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si luego nos gustamos Y la mirada no la puedes negar Desde que te ve yo sabía Que tú ibas a ser mía Algo a mí me desea Que tú eras la baby Que tanto quería Pero tuvimos química Y te viste simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Porque rápido hubo química Y te viste simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Baby tú me mata Eres uno en un millón Yo te doy como piñata Pero no es un caso de agresión Barreja como Cardi Y yo te agarro la naiga como Oxe Baby tú eres una Barbie Y en cuatro de tus favoritas Pase Baby súbete a los míos Y en la mañana Quiero suerte el amor Y yo dentro de ti De esta acción Adentro de ti Si está el calentón ¿Qué tú harás si te digo Mi fantasía contigo? Susurrando al ojido Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no la puedes negar Hagámoslo hasta el otro día Conmigo tienes mil fantasías Yo supe aunque no me lo decía Por eso tú me chequeabas y de lejos Sorreías, por eso tú me bailabas Y la corriente te seguía Porque sentí la química Sin prender de la sativa Yo no soy muy romántica Pero una noche te voy a dar Porque sentí la química Sin prender de la sativa Si vayamos así otra vez Hoy puedes serieste Quiero comerte parte por parte Si llamo borracho, discúlpame No sé si viste la última vez Háblame claro y dime Qué tal si nos vamos lejos Y hacemos lo que te gusta Tú eres prohibida y el peligro no me asusta Esta noche mi hermano en tu falda debutan Quien come calla huele más que se lo disfruta Tú eres aparte, no dejo de mirarte Si atrás es un delito, presa tienen que llevarte Yo no soy de llamarte Pero para mejornarte Ver cómo te arrodillas sin tener que perdonarte Cómo le puedo hacer Pa' convencerte a solas Quiero tenerte Que tú eres y te digo Mi fantasía es contigo Dejamos jurando a los hijos Te comienzas a cantar Tú ven y si nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no nos puede dejar Falta ¡Hola! Farrugo This is the remix Ay Mira, dime Ra Jae Regárate la muerte, baby Regárate la muerte, baby No, no, ya, natina, natina Lo, 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 no, no Pariaya, muchach Evo Jedis, Ulvi Romeo, Ulvi Romeo Dímelo, el don, ya, da Puerza Entertainment, Carla Sensei No me mires así Me duele verte llorar Para mí no es fácil Quiero confesarte que ya no hay más amor Y que soy su mujer Amado mío desde hace tiempo Que yo fui quien fallece Y me comeré mordimientos ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos Alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos Alimentar mi orgullo? Yo lo quiero Por siempre quien sabe Si mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándonos suave, ay Dios Así como hacemos nosotros Ayer no pude dormir Hoy no he dejado de pensar Que fui cobarde y mentí Al jurarte que él ya fue algo a pasar Y que no pienso en él Cuando estamos a solas amándonos Y que borraron sus huellas Y que borraron sus huellas Y olvide su voz ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyo Alguien lo consuela? ¿Quién sabe si por alimentar mi orgullo Yo lo quiero Por siempre ¿Quién sabe si por estar en brazos tuyos Y mientras yo lo hago durmiendo Él ya tiene a otra Besándonos suave, ay Dios Así como hacemos nosotros Ay, dime quien sabe ¡Gracias! 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 Ese pobre infeliz Y una relación tóxica acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir ¡Gracias! La música la busca y botellero Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con la misma Que siempre a borrar la depresión Siente la presión, pone en su canción Llama la atención Echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de ella le importa poco A mí tampoco Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco Sé que es tóxica pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo el ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de Philly pa' olvidarse del jevo Ella no quiere enamorarse de nuevo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde pongan música y ajoca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Esto es Sesh Ella baila más y llora menos Ahora que estamos solos Dí que se va mami Dí que se va mami Ella tiene un espesa que está bella El cabello hasta el culo como doncella Ella así siempre es ella Perreando es una estrella Cuando ella baila rompe No ella pase pa' la compa Ella está soldado, está llena de flow Y tú no lo has notado Cómo no recicle en el piso de abejo ¿Quiénes son los que manejan aquí la muera o los hombres? 1, 2, 1, 2 3, 3, 4, 5 ¿Quién es lo que quiere? Toma, toma Baila desde el frente, dile Con la mano arriba grita Si es que mi corillo grita Y ahora tú, mami, dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita Y todos los envidiosos que De mi en acción hasta abajo, malcriada, dale Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva, nena Si te pones mal, vente conmigo en un viaje, mami Párame en la pista, diga La bicoleta está bajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carao No quiere saber de compromiso Y que se muere cada vez que daño le hizo Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carao Mano arriba la mujer es soltera Dice que esta es su canción Y lo tiene en repetición En la red de ella se roba el show Dedicándose a hacerla a su boombox Me ve por olvidar la pena Ahora quiere ser mala Se cansó de ser buena Se activa cuando el dembow suena Lo que es porque se acaba en la cuarentena Se pa' hasta abajo, rolling pa' la callosa Se dejo y si se completa, está poderosa Le importa un carajo que hable en la envidia Es una mujer así de despecho Es bien peligrosa Olvido el aniversario Borró todos los comentarios Cambio la foto de usuario Y de llegar no tiene horario Baby fuma diario Party en el calendario Se cago en la madre del tipo Perdón el vocabulario Y se va pa' la calle En busca de un jangueo En donde haya música Ella busca y botella Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Soy una nena mala pero lo hago bien La timidez la pierdo en la desnudez Y si estamos a solas yo sé qué hacer Todos quisieran tenerme Y solo tú puedes poseerme No hables de mi ex que no cuenta Porque soy tu y ya nada más Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Como la última vez Grábame con el cel por si te ponme Que quiere ver y repetir el proceso No me conformaré con solo eso No, no Lo hace muy gris o pa' la cama Está muy lejos Y las ganas me esperan De hacer lo que quiero Si me jalas el pelo Yo no pongo pero Me trepo encima de ti Pa' que pierdas el miedo Ya yo sé lo que tú das Lo pude comprobar anoche Y tú no te me vas Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Siempre pidiendo foto mía Parece que en tu mente estoy metida Desde que cumplí tu fantasía Tuve fotos conmigo y parece que estamos el día Porque ninguna son repetidas Tú conoces el proceso Cuando nos comemos a besos Y luego recibo ese texto Que me quiere ver mañana Porque otra no le hace falta en su cama Que no sea yo Soy una nena mala pero lo hago bien La timidez la pierdo en la desnudez Y si estamos a solas yo sé qué hacer Todos quisieran tenerme Y solo tú puedes poseerme No hables de mi ex que no cuenta Porque soy tuya nada más Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Deja tus besos en mi piel Deja ya Que el tiempo corre y no sé Qué será Yo tenía un novio Daddy what's his name Él lo sabía Y amarlo era mi ley Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Besando a mi dolor Oh Daddy Oh Daddy Oh Daddy Oh Daddy Mi corazón está en un ataúd ¿Quién lo revive? Si no eres tú Mi cuerpo te pide a gritos Te necesito Tu silencio es un ruido Tu silencio es un ruido Que nunca soportaré Besando a mi dolor Oh Daddy Oh Daddy Oh Daddy Oh Daddy Que no es la habilidad De hacer la mentira verdad Corría libre Me caso un tigre Una presa pa' ti Una presa pa' ti Solo un juego pa' ti Siempre fui para ti Solo un polvo pa' ti Mamá me dijo que tú eras un mujeriego Que fuera precavida y no jugara con fuego Son muchos los daños cuando el amor es ciego Mi corazón te llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no vale la pena Oh Daddy Oh Daddy Oh Daddy Oh Daddy Me metiste amor puro Y me tiraste un conjuro Mi confianza en ti la puse Ser real ya no te luce Tenía mucho pretendiente Y solo tú estabas en mi mente Me dejaste sola y no pa' siempre Porque tu sangre está en mi vientre Mi corazón te llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, llora Llora, llora Llora por un hombre que no vale la pena Yo tenía un novio Daddy was his name Él lo sabía Y amarlo era mi ley Me ganó con sus besos Pero con el viento se fue Besando a mi dolor Oh Daddy Oh Daddy Oh Daddy Oh Daddy ¿Sabes lo que hiciste para merecerlo? ¿Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo? No me pidas que vuelvas y me dejaste un dolor inmenso Era necesario Era necesario Que te rompiera el corazón en marido Pedazo ¿Acaso? No hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y sí Si era necesario Que te rompiera el corazón en marido Pedazo ¿Acaso? No hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no No asegura No asegura lo que tú nunca viste Posiblemente te confundiste Si no estás claro de lo que en verdad oíste No hay motivo de tu desquite Pero no pasa nada No, no, no No hay evidencia de lo que me han acusado No pasa nada No, no, no Si fue tu decisión pues vete ya Pero Era necesario Que te rompiera el corazón en marido Pedazo ¿Acaso? No hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y sí Si era necesario Que te rompiera el corazón en marido Pedazo ¿Acaso? No hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no Ahora sí te acuerdas Perdona si otro nombre mencioné Pero no tengo culpa de lo que tus ojos ven Los celos poco a poco se fueron apoderando Te dejaste llevar por lo que estaban comentando Que me vieron con otro agarre que estaba suelta Pero yo no me acuerdo de eso porque estaba envuelta La foto que en tu Insta te salió Es un TBT Eso ya pasó No era yo La foto que te enseñaron con otro No era yo Hazle caso a tus amigos y quedas loco No era yo La foto que te enseñaron con otro No era yo No era yo Sabes lo que hiciste para merecerlo Sabes que me hiciste un daño y yo lo recuerdo No me pidas que vuelvas y me dejaste un dolor inmenso Era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo Acaso No hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no Si era necesario que te rompiera el corazón en barrio Pedazo Acaso Acaso No hiciste tú algo malo pa' que te lleve al fracaso Y no Nati Natasha baby Nati na Nati na Y si tú no te acuerdas Yo tampoco Yeah Vina Records baby Juvie Mm Fui Juvie Fui Mo farther Mi Mi M Gracias.